Este viernes 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, por esa razón en el Hospital Escalante Pradilla se organizaron una serie de actividades esta mañana alusivas a la celebración a cargo de la clínica de cesación de fumado que ya tiene 5 años de estar funcionando en este centro médico en la región sur de Costa Rica. Acá nos encontramos a Don Juan y a Don William, quienes son dos personas que han sido parte de esta clínica y son ejemplos en esa superación de dejar el cigarrillo. Les contamos su historia a continuación. Don Juan, ¿cuántos años tiene? 67 años. Don Juan, ¿cuántos años fumó usted? Que yo llevé cuenta 30 años. ¿Y hace cuánto dejó el bici? Tres años llevo. Don Juan, ¿por qué tomó la decisión de venir a la clínica de cesación de fumado? Porque sentí una gran necesidad, creo, de buscar una ayuda como la que encontré aquí en el hospital. Yo creí que a uno le daban una pastilla, le daban una inyección, en fin, que le daban otro tipo de tratamiento. Pero encontré que era pura palabrería, como se llama esto, una terapia, en la cual no creía. Pero yo invito a aquellos que somos bien machos, porque eso dije yo y lo digo con todo lo que Dios me ha dado. Yo quiero dejar de fumar y puedo dejarlo por mi propio gusto, ¿no? ¿Cuántos cigarrillos se fumaba al día? 20. Cuando no me daban muchos nervios. ¿Fumaba hasta más? ¿Fumaba a veces hasta paquete y medio, o sea, 30. Yo le hice números a 30 cigarros el día que vine aquí, me pusieron a hacer una suma, multiplicación y resta. ¿Y cuánto gastaba usted en eso? Le hice números y me quemé 11 millones y resto. Y soy muy pobre, yo tengo que ir a fornalidad para ganarme esa plata. Y entonces me asusté y me dio vergüenza. Don William, ¿cuántos años? Tengo yo, ya el 15 de agosto, si Dios quiere que Dios me deje llegar, cumplo ya 69 años. ¿Cuántos años de haber fumado? Yo toda la vida fumé, pero bendito sea el Señor que siempre que agarrando ese bueno de la mano del Señor, el Señor no le ayuda mucho. ¿Pero cuántos años fumó? Yo fumé como 30, 40 años, más, más fumé. Y cuéntenos un poco su historia, ¿cuántos cigarrillos se fumaba al día? Bueno, vea, yo, la cosa está así, yo agarré, empecé a fumar desde que tenía más o menos, estaba en mi acuerdo, como 14 años. Y yo, o sea, yo fumaba muy poco, yo me he comprado un paquete de cigarros, me duraba 15 o 22 días, pero veía que no me estaba, yo veía que me estaba afectando. O sea, usted sabe que poder es querer, siempre agarré la manita de Dios. Y viera que yo... ¿Cuántos cigarros se fumaba al día? Yo me fumaba, al día me fumaba 4 cigarros. Ya me estaba fumando 4, después de 4 eran 5, uno más, después de 5 ya, o sea, que mejor dicho, yo me fumaba 10 cigarros por día. Ya no eran 4, sino eran 6 más. Y es que esta clínica de cesación de fumado lucha constantemente para prevenir y dar a conocer las constantes enfermedades respiratorias que provoca el consumo del cigarrillo. De eso nos habla la doctora Laura Pérez, encargada de esta clínica de cesación de fumado. Es un motivo de celebración para nosotros, porque se celebra el Día Mundial sin Tabaco, con la meta que tiene la Organización de Naciones Unidas y con la que tiene en realidad todos los países en una gran estrategia mundial para prevenir todos los daños y consecuencias terribles que tiene el fumar tabaco en el mundo. Doctora, ¿cuántas personas están participando de la clínica en este momento y cuántos resultados se han obtenido positivos? Las clínicas de cesación de tabaco en realidad han sido muy exitosas, porque hemos logrado que participen grupos de personas, cada taller tiene aproximadamente 10 a 20 participantes en Pérez Celedón, en el Hospital Escalante Pradilla. Y nosotros hemos logrado mantener alrededor del 70 al 80% de personas que participan en abstinencia al año de haber participado con nosotros. Eso es un logro que en realidad es nacional. Como parte de esta actividad se tomó la decisión de invitar a estudiantes del Colegio de El Valle. ¿Qué opinan ellos sobre el cigarrillo? Escuchemos. Porque produce cáncer, es dañino para la salud y provoca una muerte más temprana. En muchos jóvenes edad que el consumo de cigarrillo, ¿qué le diría usted a ellos? Que no se arruinen la vida, difumando y haciendo cosas indebidas. Porque eso lastima mucho la salud y hasta hace que la gente pierda un futuro y termine muy mal. ¿Considera usted que como jóvenes tenemos que tener mucho cuidado, ahora que hay muchas fiestas y todo esto, evitar el cigarrillo, por ejemplo? Sí, hay que evitar eso y ser muy inteligente. Y aunque a usted le lleguen a ofrecer eso, hay que decir que no. Y en esta oportunidad también se invitaron a los muchachos, guías y escabos del Cantón de Pérez Celedón. Ellos también hablan de la importancia de no fumar. Somos una institución berimétrica que ayuda a las personas también, impulcamos los que son los valores a las personas. Sin embargo, hoy estamos ayudando acá para lo que es colaborar para el no fumado para las personas. La clínica de cesación de fumado se encuentra acá en el Hospital Escalante Pradilla, como se los indicaba hace cinco años. Usted puede formar parte de ella si le ha costado dejar el vicio del cigarrillo o si consume uno o más de este producto al día. Puede acercarse acá y va a tener toda la información necesaria. Cuatro talleres al año se realizan para motivar a la población a dejar el vicio del cigarrillo. Los resultados, como lo indicaba la doctora Pérez, han sido bastante positivos y se mantendrán activamente ayudando a todas aquellas personas para que dejen el tabaco.